Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Osorno detuvieron a dos ciudadanos extranjeros en el sector céntrico de nuestra ciudad por la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial quienes comercializarían diversas especies falsificadas de reconocidas marcas. El día de hoy, impreguntó un trabajo investigativo realizado por el directivo de la BDI, descubrieron que en dos locales comerciales del sector céntrico de la ciudad de Osorno se están comercializando productos falsificados de reconocidas marcas. Dado ello, se quitaron las denuncias con los representantes de esta, lo que nos permitió incautar de esos productos tales como fundas de teléfonos celulares, audífonos, cargadores, peluches y juguetes, cuyo valor asciende la suma de 5 millones de pesos. Respecto a las personas que fueron detenidas, corresponden a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana con permanencia definitiva por el delito de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial. Entonces, dicho antecedentes, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público de la ciudad de Osorno. Producto de lo anterior, se incautaron más de 380 carcasas de teléfono, 14 cargadores, 13 adaptadores de cargadores, 9 audífonos, 2 baterías inalámbricas, 5 cables USB y 75 especies entre peluches, figuras, llaveros y mochilas. Todas ellas poseen un avalúo que bordea los 5 millones de pesos, como lo indicó el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno.